¿Qué es el Parlamento de Segovia? Mañana a las 9 de la noche en el barrio de San Lorenzo, en la plaza de San Lorenzo, un marco incomparable para disfrutar de la selección. Yo creo que ahora en estos momentos de turbulencias sociales y políticas en este país, si hay algo que ha aunado el espíritu de los ciudadanos en torno a una idea común, y que no es poco, ha sido la selección española. Así que yo creo que son dignos merecedores de que en todas las plazas de todos los pueblos de este país se pongan pantallas gigantes. Así que con ese espíritu de la unidad, de juntarnos todos para disfrutar de lo nuestro, de nuestra selección, de un evento deportivo de gran magnitud. También aquellos patrocinadores como pueden ser, como ya lo he comentado, Radio Segovia, Zoquejo, Creación TV, Cajarulada, Siete Picos, EAR, Estudio de Arquitectura, BMW, Eresma Motor, Mercado de la Huera, el restaurante El Bernardino, cervecería Excalibur y tienda de colosina Chuchigumi. Por estas pantallas supone un coste aproximado de unos 20.000 euros. Lógicamente el Ayuntamiento de Segovia, gracias a la gestión y a sus patrocinadores, probablemente, digo probablemente porque esa es la idea, es que le cueste 0 euros. Con lo cual sería una grandísima gestión para la ciudad el que haya un coste 0 de estas pantallas. Y si hay un coste 0 es porque hay grandes empresas que han querido colaborar y que han querido apostar, como es Forus España, a través del complejo deportivo Carlos Melero. Tendremos sorteo de regalos, camisetas, un montón de sorpresas que iremos desvelando día a día, porque como bien ha dicho Mariana, el primer día vamos a San Lorenzo, el segundo día vamos a la Albuera y el tercer día vamos al barrio de Nueva Segovia y luego depende de lo que haga la selección española. Y luego también, bueno, pues estaremos, pondremos el sonido del audio de Carrusel Deportivo, de la SER, que hay un equipo de 40 personas que se han ido a cubrir la selección española, parece que no, pero siempre cuando ves un partido y escuchas la radio, la radio te da esa sensación, ese puntillo más de nerviosismo, de... se sienta mejor. Y nada más, efectivamente más frescura, más nerviosismo.